Me decías que jamás moriría nuestro amor Y un día sin pensar decides decirme adiós No sé cómo asimilar esta terrible decisión Dime ahora qué pasará con esto que siento amor Dime cómo olvidar tus besos, cómo olvidar tu risa, cómo olvidar tu cuerpo Dime cómo olvidar tus besos, cómo olvidar tu risa, dime cómo hacerlo Era lo que en las mañanas me despertaba como el sol Era lo que yo anhelaba aquí en mi corazón Te marchaste sin palabras, sin ninguna explicación Agachaste la mirada, fuiste cruel conmigo amor Dime qué será de mis sueños, me siento tan pequeño Desde que tú te fuiste Dime cómo voy a olvidarte Si cuando estoy con otra vuelvo a recordarte Me decías que jamás moriría nuestro amor Y un día sin pensar decides decirme adiós No sé cómo asimilar esta terrible decisión Dime ahora qué pasará con esto que siento amor Dime cómo olvidar tus besos, cómo olvidar tu risa, cómo olvidar tu cuerpo Dime cómo olvidar tus besos, cómo olvidar tu risa, dime cómo hacerlo Dime cómo olvidar tus besos, cómo olvidar tu risa, dime cómo hacerlo